Encuentro de Reconciliación, Equidad y Paz, un proceso que nace cuando varias organizaciones se unen para trabajar en torno a la pedagogía sobre el Acuerdo de Paz. Básicamente busca enseñarle a las personas cómo construir paz desde su realidad, sean jóvenes, sean niños, madres, padres, profesionales, gente ejecutiva, pero mirar cómo desde la realidad de cada quien se puede ser un constructor de paz. Estos procesos de formación, de capacitación es de gran impacto y en el área administrativa esto también nos permite ir articulando con otras entidades que también se enfoquen en lo mismo y construir entornos protectores y un tejido social que es el que tanto anhelamos. Bueno, hoy hay unos retos muy grandes para la región y por eso hoy como municipio de Concordia vengo a participar en el municipio de Urrao y es que las necesidades, dificultades y problemáticas que hoy afrenta la región la debemos de solucionar como territorios hermanos. Este conocimiento que hoy obtuve aquí en el municipio de Urrao nos va a permitir trabajarlo también con los diferentes líderes que hay en el municipio de Concordia. Un mensaje que se transmitió a los participantes que venían de otros municipios y también de zona urbana y rural de Urrao con el fin de que la resiliencia comience a vivirse en cada rincón de la región. Nos centramos en Urrao también por su historia de violencia, por la historia de dolor que hay acá y porque nos parece importante que la memoria no se pierda, que los jóvenes reconozcan que hubo una historia de conflicto, que hubo una historia de dolor y que ellos de alguna manera son quienes nos tienen que ayudar a que esto no se repita. Procesos que apenas inician en el territorio, ya que estos encuentros son formaciones que capacitan a quienes asisten para tener los recursos y conocimientos óptimos para ser constructores de una mejor sociedad desde el liderazgo que cada cual ejerce.